Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a aprovechar un poco la tarde para jugar algunos clásicos de Sega, que es un recopilatorio que me hice hace un tiempo, basado en juegos de Mega Drive. Así que, vamos a comenzar. Y voy a empezar por el Sony, ya que tiene 30 años nuestro Erizo, que ha cumplido hace bien poco, pues vamos a empezar por él. ¡Maj! ¡Uf! Desde que nada me lo sabía yo. Ay, que me caigo. Cachis. Ah bueno, puedo volver a subir. Qué bien. No. 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 También te dije que no, si no te salen los escenarios... ¡Chau! T Notre Dame... ¡Chau! Esto es el misterio, por favor. De hecho, si no te salen los escenarios... Aquí hay algo. Vale, no hay nada más por aquí. Bonus. A ver si me los hago, o alguno. Porque... son dificilillos, ¿eh? Me interesa más... Sinceramente, me interesa más conseguir vidas y continúes. ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! Eso ya es un continúe. Que esmeraldas, porque en total, el final es una chorrada. Pero este juego de fácil... Poco, ¿eh? Tiene su dificultad este, pobrecillo. Creo que no, pero uff. Creo que no, pero uff. Tiene su dificultad este, pobrecillo. Pero no, 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 no. Tiene su dificultad este, pobrecillo. No hay algo. No hay algo. Tiene suerte, pobrecillo. No hay algo. Ah, esta vez me he caído. ¿Cómo se cómo se llega ahí? Ni que había algo por aquí. No, pues no hay nada. No sé cómo se llega hasta ahí. ¡Dos, agarra! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¿En serio lo perdía? A ver si éste lo consigo hacer también o no. Pero como ya he dicho, me interesan más las... las vidas y los continúes. Por si la cosa se complica. Otro me dice que ese camino es malo. ¡Ay, ya pues no! ¡Ah, ay, ay! ¡Qué me cae yo! Ahí sigue ya no visto, ¡ay! ¡Kenoshiní, ¿dónde está? Tiene que estar por aquí Lo que he visto por ahí Me ha tocado el flagro Aquí, aquí, aquí Me voy a caer, me voy a caer Me voy a caer Venga, venga, venga Qué suerte Me voy a caer 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no lo vi, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, tío. 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 No me lo creo, no me lo creo Joder, tío No me lo creo No me lo creo, no me lo creo Todavía no me acuerdo donde he cogido algún punto de control Que no me suena haber cogido ninguno Hablando de él, aquí estaba, madre mía si llego a haber muerto No me lo creo, no me lo creo 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 Es que tiene que haber siempre A cada paso que das Zasca ¿Ves? Y siempre tiene que haber algo, tío Es que es increíble, tío Qué rabia Qué me da rabia, eh ¿Vale? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estoy corta, Shardley. de verdad, tío, es que de verdad, de verdad, es que, ay hijo mío, es que tiene que poner siempre trabas para todo, tío, y a este otro. ¡Madre mía, macho! ¡Madre mía, eh! ¡Jaleluya! Pues sin un punto de control. ¡Vamos! Uff, sudando estoy. ¡Madre mía! Estos juegos no son de perdonar. Estos juegos no perdonan los fallos, los errores. ¡Uff! ¡Que muero, que muero! Uff, me tengo que dar. ¡Venga, macho! ¡Cogí dos anillos! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. 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 No. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder chaval, joder. Joder chaval. 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 ¡Vamos! ¡Ay, que muerto estoy aquí! ¡Joder, chaval! Es que no podía ir un poco más rapidito el niño, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Es que me da una rabia! ¡Qué rabia me da! A ver aquí, ¿qué hay? Porque conociéndolos, habrá pinchos Bueno, cómo no. Algo tenía que haber ¡Joder, chaval! Es que es increíble, tío La deja de dar un respiro, ¿no? No 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 Joder, chaval, es que a cada paso te das, ¿eh? Es increíble, tío, es que es increíble. Es que uno no puede ni siquiera moverse por escenario tranquilamente. Tienes que estar andando a pasitos, tío. Para ver, decir a ver qué es la siguiente que me metes. Porque madre mía, fíjate, encima es que escondidos te los ponen a veces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, es verdad que tengo que coger... Tengo que romper por aquí algo. Y de ese algo, o sea, un objeto de estos. Aquí creo que es. ¿Ves? Detrás de este había... Va a abrir esta puerta, que está cerrada. ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! Es que es increíble, ¿eh? Si es que no puedes dar un paso tranquilo, tío. Es lo que me da rabia el juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡ acute! ¡oh! ¿De verdad?... ¡Oh! Joder, chaval, tío, de verdad Joder, tío, de puta madre Desde el principio, desde el principio, tío Qué cosa más asco, tío ¿Cómo no se va a coger asco un juego así, tío? Joder Joder, tío La verdad es que madre mía, increíble Madre mía, lo que nos hemos tragado cuando éramos pequeños Lo que nos hemos tragado con estos juegos Yo lo siento, pero... Las cosas ya a mí ya... Yo ya no, ya no tengo la paciencia Yo ya no tengo la paciencia No me fío, no me fío A ver qué es lo que viene por aquí De verdad, no hay nada por aquí De verdad De verdad, de verdad, tío Joder, tío Joder, tío Venga, 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 tío He seguido otro Y no he vivido un punto de control Tío, de verdad, de verdad, de verdad Qué asco de juego, tío Y yo me he comido esta mierda De crío No me lo puedo creer Joder Joder Es que es increíble Hay que tener una calama Para hacer esta puta mierda Madre mía Joder No se la cogerás con esta puta mierda, coño Venga Que no aburres Juego de mierda Increíble Increíble Es que cogía el juego Y la tiraba por la ventana Qué asco, coño Qué asco de mierda Qué puta mierda Que hacían antes Cómo nos podemos comer Esta puta mierda De juegos, coño Sí, no, qué más va a dar Si me la da a matar igual Madre mía Alguna vez me tenían que dar, ¿no? De tanto pasar por ahí de tanto morir de tanto morir que me voy a una rabia a estas cosas y no sé que habrá de tanto morir de tanto morir ¿Por dónde hay que ir, tío? ¿Por dónde hay que ir, macho? ¿Pero dónde hay que ir, tío? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué me estás contando ahora, macho? ¿Qué me estás contando? No, y me mataron otra vez. Es que no voy a venir. Te voy a venir. Te voy a venir que me esté esta película. ¡Joder, macho! Todavía no he cogido un guardado de él. Un punto de control de eso. Increíble. Increíble. ¡Aleluya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! venga tío, me tirala para abajo, me tirala para abajo tío, hasta abajo increíble, increíble, increíble y 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 voy a ver si se puede rebobinar para atrás porque esto es una vergüenza a ver cuánto se puede rebobinar porque madre mía madre mía y 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 es que lo tiene todo este juego joder macho y y y y yo es que yo lo digo en serio no sé si alguno lo va a ver pero es que yo no me creo que yo me haya acabado este juego con el atrio no llego es que porque no llegaba otra vez por aquí abajo que hace y 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 estoy dando vueltas a lo tonto y 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 voy a ver si muero no y luego vino si eso y 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 al final el único bueno es el del medio y 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 que suerte he tenido dios mío que no había que no he muerto y si muero da igual voy a utilizar el rebobinado veis que no lo uso en todo el juego hasta hace hace poco porque me fulminé todas las vidas que tenía y 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 es que no lo veo tío donde coño estáis ahora voy a rebobinar que asco de juego coño que asco dios mío que asco y 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 no me lo creo tío no me lo creo no me lo creo no me lo creo que este juego es una mierda tío vete a la mierda y asco de juego macho que asco de juego y yo me he comido esto de crío no me lo puedo creer me he tenido que comer yo esta mierda de juego de crío dios mío no me lo puedo ni creer y 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 por fin me lo acabé casi dos horas y 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 me han faltado cuatro dos cuatro he tenido tres tres esmeraldas conseguí y y nada pues nada gracias a todos por estar ahí dentro de un rato yo volveré no sé qué voy a subir pero seguiré con algún juego retro y luego ya por la noche continuaré con algún juego más actual así que nada nos vemos un poco más tarde en nos pas vamos en en el un en Gracias.